... Esta obra es una obra del teatro del absurdo argentino, Alberto Adelach... ...y habla sobre todo de los conflictos de la adultez dejando la niñez, digamos... ...son dos adultos que juegan a ser niños y en ese juego va evolucionando... ...o involucionando como uno lo quiera ver... ...es una obra que venimos trabajando con este grupo hace un montón... ...esta es la función número 48, una obra que nos ha llevado a dar muchas vueltas... ...hemos ido a muchos lugares de Argentina y estamos muy contentos de poder hacerla... ...la verdad que la propuesta de presentar obras de teatro gratuitas... ...y apuntar al público infantil nos encanta... ...nos parece que es muy acertado y nos encantaría que la sala estuviera siempre llena... ...con ese tipo de funciones y que la función sea gratuita obviamente que es hermosa. ¡Con Baleo CX27! ¡Galando al Tuxi! La obra me encantó, le conocí a Danilo de chico... ...y lo vi ahora creciendo como actor y me gustó mucho. Muy linda para mi nena que es gratis ya... ...venir y ella divertirse así... ...me re gustó que se reía a ella sola, imagínate. ¡Persiguiendo al botajón del Pantería! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Música